¿Qué es el tratamiento sistémico de cáncer de mama? Buenos días a todos, primeramente, sabemos nosotros que estamos en el mes rosa, ya no es solo el 19 de octubre que es el día mundial contra la lucha contra el cáncer, sino que ya es el mes rosa. ¿Por qué? Porque hace todavía mucha falta concientizar a toda la población mexicana que es el primer cáncer a nivel México y a nivel mundial. Y afortunadamente es un cáncer curable si se diagnostica a tiempo. La importancia del tema, otra vez generalidades, esto es muy importante. El cáncer principal, la primera causa de cáncer en mujeres, en México aproximadamente un 26% de todos los cánceres son cánceres de mama. La incidencia por año, aproximadamente 27.000 casos al año y una prevalencia de 83.000 casos por 5 años. Las estadísticas en realidad son reales, eso más adelante lo vamos a analizar. Sin embargo, en Estados Unidos son 266.120 casos al año. Una incidencia totalmente diferente a la de México, entonces muy probablemente esta cifra esté subestimada. Aquí tenemos, de acuerdo al Consejo Mexicano de Colima, que se hace cada año para determinar los días de tratamiento para el cáncer de mama mexicanas, en las cuales se ha visto evidente incremento en el cáncer de mama. Pero obviamente, aquí nosotros teníamos aproximadamente del año 2000 al 2013, hubo un incremento demasiado, fue demasiado el incremento. Entonces, muy probablemente esto fue un subregisto que actualmente se está modificando para tener bien las estadísticas a nivel México. Aquí nosotros ubicamos a Tamaulipas, realmente está por arriba de la mitad de los estados de México. Realmente la incidencia es mayor en los estados en donde se ha adoptado una vida occidental, ya sea que los pacientes tienen mayor obesidad, mayor consumo de grasas animales, tabaquismo. En todos estos estados la incidencia es mayor en el norte del país. Sin embargo, la mortalidad es mayor en los estados marginalizados. ¿Por qué? Porque no se tiene una educación adecuada, no se detecta a tiempo el cáncer de mama. Y actualmente, a diferencia de Estados Unidos, que si se fijan aquí, la etapa localizada es aproximadamente el 62% en la presentación de los casos. Aquí no. Aquí la etapa más frecuente en México es localmente avanzada, en 55.9%. Los casos más frecuentes son etapas 3A. Eso quiere decir que ya tienen gallos voluminosos, fijos. Entonces, para nosotros, a partir de una etapa 3A, es más frecuente en las recurrencias, que ya prácticamente son no curables. Entonces, es importante conocer también el modo de detección oportuna. La mamografía detecta, según la revista de Llaman, en 2019, la mitad de los casos. Y un tercio de los casos son diagnosticados por medio de la autoexploración. La mamografía es el único método de imagen que se ha demostrado que disminuye la mortalidad por cáncer de mama hasta en un 21% en México, según el consenso mexicano de Colima. De manera muy general, tenemos el cáncer de mama, como todos los tipos de cánceres, divididos de acuerdo al reporte de patología. Tenemos el más frecuente, el ductal, que es aproximadamente un 79% de los casos. Este es el de peor pronóstico, desafortunadamente. Sin embargo, tenemos otros de buen pronóstico, como es el tubular, mucinoso, medular y papilar. Esto es importante para el oncólogo médico, determinar qué tipo histológico es, porque en base a eso, también nosotros determinamos el tratamiento y determinamos qué es un factor de mal pronóstico, tener ductal, lobulillar y metaplásico. Ahora, ya se han estudiado más los cánceres, realmente en las últimas décadas ha habido muchos avances en cuanto al conocer, de acuerdo al genoma humano, el artes genómico de los tumores, vemos las diferencias de cada tipo de cáncer, aquí ya no es lo mismo un cáncer de mama, incluso en la misma etapa clínica no es lo mismo, si tenemos diferentes subtipos molecular. Aquí nosotros determinamos en el cáncer de mama que expresa a nivel de la membrana basal, de la membrana celular, receptores de estrógeno, de progesterona y receptor HER2, que es receptor epidérmico humanizado tipo 2, en donde esto se determina mediante inmunohistoquímica y de acuerdo a ello, cuando se activa por medio de señales que el mismo cáncer produce, hay unas cascadas de señalización en donde finalmente va a haber una proliferación celular. Entonces, los blancos terapéuticos actuales para el cáncer de mama son bloquear estos receptores, tanto de estrógeno, de progesterona y de HER2. Entonces, de manera general, lo dividimos en cuatro grandes grupos, aquí tenemos subtipos moleculares, los luminales que se dividen en A y B, HER2 y el triple negativo, de acuerdo a la expresión de los receptores que mencionaba. En cuanto al luminal, estos tienen receptores de estrógenos y de progesterona positivos mediante inmunohistoquímica, y la diferencia de luminal A y de luminal B es que el índice de proliferación celular, que por excelencia es el KI-67, ese nos demuestra que si es mayor, quiere decir que este tumor tiene alta replicación celular, es más agresivo. En cambio, si es menor de 14%, es un tumor más tranquilo. Aquí vemos la diferencia, luminal A es KI-67, es menos de 14%, luminal B es mayor o igual al 14%, que esto nos lo determina el patólogo, y el luminal B, aunque tenga un KI-67 menor de 14%, pero tenga expresión de HER2, automáticamente es un luminal B. Estos son de mejor pronóstico que el HER2 y el triple negativo, afortunadamente son los más frecuentes, aproximadamente en un 70% de los casos, y el HER2 enriquecido, pues no expresa receptores hormonales, pero sí expresa el HER2, y no importa aquí el KI-67, que es alrededor del 15 al 20% de los casos, y el triple negativo no expresa ni HER2, ni receptores hormonales. Ahora sí, pasando de las generalidades, de lo que es el tema cáncer de mama metastásico o recurrente, realmente en una recurrencia, cuando nosotros quitamos el cáncer y vuelve nuevamente, ya prácticamente la posibilidad de curación es casi nula. Entonces es igual a metastásico. Cáncer de mama metastásico recurrente, esta etapa no es curable, solo en pequeños casos, cuando hay una enfermedad oligometastásica, eso quiere decir que hay menos de tres lesiones metastásicas y que se pueden resecar, se pueden resecar mediante cirugía, y aquí tendríamos una curación. Pero en la mayoría de los casos no se puede curar. Sin embargo, por la introducción de nuevos tratamientos sistémicos, incluyendo terapias de soporte temprano, desde un inicio, nosotros detectamos como ojólogos médicos, un paciente con cáncer de mama metastásico, lo enviamos a clínica del dolor y cuidados paliativos, para que así mejore su calidad de vida. Con esto, se ha observado una mejoría en la sobrevida de estos pacientes, afortunadamente. ¿Cuáles son los beneficios de quimioterapia paliativa en cáncer de mama, o de tratamiento sistémico en general? El objetivo primario en todos los estudios para los clínicos oncólogos, el que más importa es la mejoría en la sobrevida global. Estos pacientes con tratamiento en cáncer de mama, actualmente tienen mejor sobrevida global, mejor sobrevida libre de progresión, es decir, que con un tratamiento van a tener mayor tiempo a que aumente la enfermedad, disminución de la sintomatología causada por la enfermedad, y mejoría en la calidad de vida. Es decir, que si en un estudio clínico se demuestra que hay mayor sobrevida global, por ende hay mejor calidad de vida. Factores que determinan el tratamiento, pues para nosotros es bien importante, todo paciente debe tener el estado de los receptores hormonales y el GER2, el estado funcional del paciente, nosotros a un inicio de tratamiento necesitamos saber qué es lo que vamos a querer con el paciente, qué es lo que el paciente desea, si el paciente tiene un estado funcional, un ECOV de 3 o de un 4, que está propostado en cama, pues no le vamos a dar un tratamiento agresivo. Sitios de metástasis y compromiso de la vida, si nosotros desde un inicio tenemos una enfermedad voluminosa, que tenga mucha sintomatología por la enfermedad, aquí nosotros evaluamos la quimioterapia de un inicio con un doblete, es decir, dos quimioterapias para que así disminuya más rápidamente la sintomatología. Enfermedades concomitantes, debemos de tener en cuenta que pacientes tienen enfermedades concomitantes como cardiopatías, por decir un ejemplo, las antracifrinas están contraindicadas en pacientes con cardiopatías, o otros medicamentos están contraindicados con falla renal, etc. Intervalos libres de enfermedad en caso de recurrencia. Si nosotros en un inicio tratamos a una paciente en un contexto agribante, es decir, que la enfermedad ya se curó, pero nosotros damos tratamiento sistémico para disminuir el riesgo de que vuelva la enfermedad, y si tienen una recurrencia temprana, en menos de un año, entonces nosotros no le vamos a dar el mismo tratamiento que le dimos de un inicio. Más de un año podemos volver a introducir el medicamento que se dio. Tratamiento previo y respuesta al mismo. Si nosotros tuvimos una neoadjuvancia muy buena respuesta a la quimioterapia, pues en una recurrencia podemos utilizar ese mismo medicamento, y también las preferencias del paciente. Muchos medicamentos son de diferentes vías, la mayoría son intravenosos, sin embargo, a lo mejor algún paciente quiere medicamentos tomados, en tabletas, que vienen en cápsulas intramusculares, tenemos quimioterapias o hormonoterapia intramuscular, subcutánea, entonces ya eso depende del paciente también. Se debe tratar una recurrencia igual que un primario. Cuando la enfermedad vuelve, tenemos que hacer nuevamente la biopsia del sitio metastásico, ya que se ha demostrado que alrededor del 30% de los casos viran la enfermedad. Es decir, si antes en un primario teníamos un subtipo luminal A, probablemente una recurrencia ya sea un triple negativo y el tratamiento es totalmente diferente. Aquí, según las guías americanas de oncología, pues aquí tenemos, de un inicio nosotros determinamos que el paciente tiene una enfermedad metastásica, aquí debemos de determinar también desde un inicio si tiene enfermedad ósea o no está presente. Si tiene enfermedad ósea, es indispensable en todo paciente dar tratamiento ya sea con bifosponactos, ácido soledrónico o inhibidores del gran, de los humanos. Esto ya se ha demostrado que palía muy bien la enfermedad ósea. Y de acuerdo al subtipo molecular, vamos a ir determinando el tratamiento. En sea de mama, metastásico, luminal A y GER2 negativo, o luminal B, GER2 negativo también, el tratamiento de elección es la monoterapia dependiendo del estado menstrual. Para las pacientes premenopáusicas, nosotros, ahorita les voy a hablar, es premenopáusica y posmenopáusica van a diferir un poquito el tratamiento. Solo en casos de crisis visceral, es decir, que tenga expresión de receptores hormonales, pero el paciente esté comprometido a su vida, nosotros tenemos que iniciar con quimioterapia combinada. ¿Por qué? Porque la hormonoterapia, a diferencia de la quimioterapia, el inicio de una respuesta va a ser un poco más lenta con la hormonoterapia. En cambio, con la quimioterapia vamos a tener una respuesta en lo que es el cáncer de mama desde la primera aplicación. Luminales en premenopáusicas. Debido a los beneficios de los tratamientos hormonales para las pacientes posmenopáusicas, se recomienda la ablación ovárica, puede ser médica o quirúrgica. En pacientes premenopáusicas las volvemos nosotros posmenopáusicas y posteriormente les damos un tratamiento para las pacientes posmenopáusicas. Aquí tenemos, nosotros los oncólogos usamos los análogos de la GNRH, tanto leoprolide o gocerilina, que bloqueamos a nivel central de producción de la GNRH. Y así ya no va a haber producción de los estrógenos. Aquí, de acuerdo a lo que estamos viendo en premenopáusicas, nosotros, las guías americanas, consideran la supresión ovárica más terapia endocrina como una posmenopáusica y puede actualmente, ya consideran, añadir un inhibidor CDK4-6. Esos realmente son tratamientos nuevos que se aprobaron recientemente o puede darse un modulador selectivo de los receptores de estrógeno, en este caso sería el tamoxifeno. Luminales posmenopáusicas, primera línea, el tratamiento recomendado es un inhibidor de ciclina más terapia endocrina, ya sea un inhibidor de aromataza fulvestrán. Esto actualmente tiene categoría 1. Sin embargo, se puede hacer, nosotros actualmente tenemos un estudio que demostró que en caso de una mutación PI3K se puede dar fulvestrán más al PECIR y aquí se ha demostrado mayor beneficio en sobrevida global. Sin embargo, hay muchas líneas de tratamiento. Ahorita, la que da mayor sobrevida, mayor calidad de vida, es inhibidor de ciclina más terapia endocrina. Sin embargo, en México todavía no está aprobado. A nivel de seguro popular o de institución, de alguna institución, ya sea el XTI, no están todavía indicadas las inhibidores de ciclina por el costo más que nada. Fulvestrán monoterapia también puede ser una muy buena opción o lo que nosotros damos es inhibidor de aromataza en aquellas que no tengan disponibilidad para un inhibidor de ciclina. Pero se preguntarán, ¿qué es un inhibidor de ciclina? Inhibidor de CK4-6. Es una, realmente la ciclina no se ve bien, pero es una proteína que se une al CK4-6 y al unirse inactiva los genes supresores, que es en este caso el gen de retinoblastoma o la proteína de retinoblastoma, que es un gen supresor. Si se detecta una mutación, lo que tiene la función es realmente acabar con la proliferación del ciclo celular. Sin embargo, al verse inhibida por esa fusión, pues realmente pasa lo que es del ciclo celular de G1 a la fase de síntesis, a nivel del ciclo celular. Si inhibimos esto, pues obviamente ya no hay proliferación de la célula. En pacientes posmenopáusicas, como les había comentado, actualmente categoría 1 es inhibidor de aromataza más inhibidor CDK4-6 para pacientes con receptores hormonales positivos que hayan recibido quimioterapia hasta el máximo beneficio, se sugiere continuar con hormonoterapia de mantenimiento. Es decir, si nosotros tenemos en un inicio una paciente con receptores hormonales positivos, pero tenía muchísima sintomatología, pues le voy a iniciar primero quimioterapia, no le voy a iniciar hormonoterapia. Y posteriormente, si ya tuvimos una máxima respuesta con quimioterapia, ya no le voy a dar la toxicidad de la quimioterapia, voy a cambiar a hormonoterapia, porque ese tumor es sensible a hormonoterapia. Bueno, actualmente las sobrevidas en primera línea en los cánceres luminales, tenemos a la fecha, este es un estudio que se acaba de reportar los resultados en este año, ricos de clima, culpestrán, las sobrevidas globales no se han alcanzado aún a los 45-46 meses, no se han alcanzado, no sabemos cuánto viven esas pacientes, pero con una sola terapia, con una sola terapia, esos pacientes aún siguen vivos a 45 meses. Con el EVA, AB, más y clima, culpestrán, ya tenemos que una sobrevida global media es de 50.2 meses, realmente antes, los pacientes, antes de la hormonoterapia, vivían prácticamente menos de un año, actualmente ya con esto, pues, tenemos unas excelentes sobrevidas globales, aún en etapa metastásica. Pagos y clima, culpestrán, sobrevidas globales de 34.9 meses, el culpestrán, que es otra opción, no tenemos como tal la sobrevida global media, sin embargo, ya sabemos que se comparó un estudio de sobrevida libre de progresión versus anastrozol y ex-semestano y son mayores las sobrevidas libres de progresión, de tres meses más. El anastrozol, pues los pacientes en primera línea, si nosotros le damos el anastrozol, viven 33 meses con sola esa terapia y el ex-semestano, 31 meses. Tras progresión, nosotros siempre y cuando el paciente, pues, aquí como es hormonoterapia, podemos seguir dando hormonoterapia, y realmente podemos cambiar a todas las opciones que tenemos y vamos a seguir dando sobrevidas globales. Entonces, en una segunda línea, nosotros agregamos, si nosotros en un principio iniciamos con CDK 4.6, probablemente añadimos everolimbus más ex-semestano y tenemos una sobrevida de 31 meses más a los 50 meses agregados. Everolimbus más termoxifeno, 8.6 meses o anastrozol 26 meses. Entonces, actualmente tenemos que con solo dos líneas, que en realidad son demasiados los tratamientos, con solo dos líneas del mejor tratamiento los pacientes pueden vivir aún estando metastásicos hasta casi 7 años. Entonces, ahorita hay muchas ventajas para los pacientes con receptores hormonales positivos. Para los pacientes que tienen HER2 positivo, pero son luminales que también expresan receptores hormonales, aquí, el tratamiento en este grupo, el estándar es la quimioterapia asociada a terapia anti-GER2. Lo que nosotros damos de categoría 1 el preferido es pertuzumab más trastuzumab más una quimioterapia. Este es el tratamiento de doble bloqueo anti-GER2 y una vez demostrada otra vez la máxima respuesta, pues podemos hacer el switch a una hormonoterapia para ya no causar la toxicidad. Y podemos ir también sumando nuevamente líneas de acuerdo a la progresión de la enfermedad. en GER2 enriquecido el tratamiento de lesión de un inicio va a ser el docetarsel o pacletarsel más igual el doble bloqueo anti-GER2 trastuzumab más pertuzumab ya que hay claro beneficio sobre vida global sobre vida libre de progresión y tasas de respuesta. En pacientes que no pueden recibir pertuzumab debido al justo debe considerarse la combinación de trastuzumab más taxano que en realidad el seguro popular tiene las dos tanto pertuzumab como trastuzumab si un paciente recibió anti-GER2 durante la neo adjuancia o la adjuancia y presenta progresión en menos de 6 meses se recomienda dar trastuzumab más una quimioterapia o un inhibidor de microtúbulos que es la tansina aquí tenemos las guías norteamericanas que recomiendan el doble bloqueo más quimioterapia categoría 1 sin embargo existen todos estos tratamientos que se le pueden dar a un GER2 positivo ¿qué pasaba cuando antes que no había que no se había detectado el GER2 la proteína que expresaba transmembrana estos tumores pues los pacientes se morían el GER2 el GER2 lo que hace tiene la característica de que le gusta metastatizar al sistema nervioso entonces estos pacientes se morían y ahorita sobrevives en primera línea con trastuzumab más pertuzumab más taxano sobrevives de 56.6 5 meses que en realidad pues antes no las teníamos trastuzumab más taxano sobrevives de progresión de 15.2 meses y trastuzumab más taxano 14.1 meses en la segunda línea pues le puedes agregar cualquiera puede ser trastuzumab más taxano puede ser también capecitabina más lapatinin etc en todas las pacientes se recomienda mantener el bloqueo anti GER2 si una paciente es GER2 positivo no le podemos suspender el bloqueo anti GER2 durante la fase que se cuente de tratamiento excepto a menos de que esté contraindicado con el trastuzumab el problema que tenemos es de que hay que estarles haciendo un ecocardiograma para determinar la función de inyección metricular porque se ha demostrado que tiene tiene disminución de esta y si nosotros determinamos que hay disminución de menos de más de un 11% tenemos que suspender el trastuzumab sin embargo la característica es de que afortunadamente esto es reversible dejamos al paciente sin trastuzumab y lo podemos volver a añadir sobrevida global en segunda línea en GER2 tenemos muchos esquemas puede ser cualquier quimio combinado con trastuzumab un ejemplo es carbotaxol más trastuzumab que es hasta 36 meses si le sumamos los 50 meses que teníamos en la primera línea pues realmente ya serían también aproximadamente 7.1 años con solo dos tratamientos ¿sí? y con buena calidad de vida ahora el triple negativo que siempre ha sido para nosotros los oncólogos un dolor de cabeza ¿por qué? porque ahorita ya se ha demostrado que es una enfermedad heterogénea ya son diferentes enfermedades en un mismo subtipo molecular entonces actualmente lo que se está haciendo es caracterizar cada subtipo de triple negativo aquí antes lo que hacíamos es pues no hay otra más que darle estimioterapia lo que hacíamos era dar de primera línea lo preferido eran las antracitrinas taxanos si habían tenido una recurrencia temprana y que se les había dado taxano más antracitrina se podía dar capecitabina realmente no hay una diferencia en cuál es mejor todas las quimioterapias son iguales sin cáncer en el mamá sales platinadas el carboplatino y el cisplatino se pueden dar en triple negativo se ha demostrado beneficio sin embargo en luminales o en HER2 no es así el pronóstico del triple negativo en en la llama del 2019 se hizo un análisis de sobrevida global media con las terapias anteriores ahorita todavía no tenemos un estudio que nos demuestre que con las nuevas terapias durante todo todas esas esas líneas de tratamiento cuánto viven esos pacientes con las anteriores que son las que tenemos aún en México los luminales son viven 4 a 5 años HER2 5 años y el triple negativo 13 meses sin embargo con las nuevas terapias se tiene que volver a hacer un análisis en el cual demuestre cuánto viven esos pacientes subtipos de triple negativos estos son los subtipos que hay realmente incluso se cree que hay muchísimos más en donde cada uno va a tener diferentes terapias potenciales terapias que se están estudiando ¿cuáles son los recientes avances aprobados por la FDA en triple negativo? cuando antes eran bueno sigue siendo el dolor de cabeza un triple negativo sin embargo ahora tenemos inmunoterapia aprobada el 8 de marzo del 2019 para los pacientes triple negativos que expresen pdl atezolizumab más napa tritarcel demostró beneficio en sobrevida global para los bracamutados también que son cánceres hereditarios aprobados por la FDA están erolaparil y talazoparil entonces tenemos actualmente todas estas líneas de tratamiento para el triple negativo sin embargo si nosotros le seguimos dando quimioterapia pues el paciente va a vivir aproximadamente desgraciadamente 13 meses entonces ¿qué tenemos en triple negativo? antezolizumab más napa tritaxel que ya se aprobó por la FDA sobrevida global de 25 meses cuando antes con todas las quimioterapias vivían 13 meses realmente es un beneficio para nosotros los oncólogos muy significativo 7.2 meses de sobrevida libre de progresión y para los bracam positivos las sobrevidas libres de progresión son de 8.6 meses versus 5 meses con cualquier quimioterapia y con cualquier quimioterapia viven 13 meses solo hay una quimioterapia que demostró nada más un beneficio de un mes la ericulina pero en realidad el costo-beneficio sigue siendo como mejor otra quimioterapia en realidad todos estos estudios más bien todos estos tratamientos son los que se han aprobado recientemente y aquí me falta la inmunoterapia con atezolizumab que ha demostrado afortunadamente mejorar la sobrevida global en estos pacientes con buena calidad de vida y como conclusión tenemos siempre existió un mito que el cáncer es igual a muerte en cáncer de mama muy alto porcentaje de los pacientes se curan por eso el énfasis de hacer difusión y concientización en el diagnóstico oportuno incluso en cáncer de mama metastásico esto no es sinónimo de muerto hay muchas opciones de tratamiento que permiten mejoría en años de la sobrevida global con buena calidad de vida y cada año se descubren nuevas terapias que probablemente un día nos ofrezcan una cura muchas gracias